Gitana Gitana Te busco el día, te busco la noche, te busco en mi cama Voy a desnudarte y ahora que te beso matamos la gana De lo que me impone me hace dudar si tú me amas Gitana Salta al baile con tu amiga, que tus pies salga vainilla A mí me encanta de rodillas, también los cuatro, también encima Traigo todo lo que tú pidas, porque te cuido y tú me cuidas Porque te miro y tú me miras, porque me duermo en tu barriga ¿Por qué me aguantas las mentiras? ¿Por qué me aguantas si me enfado? ¿Por qué me aguantas hasta amparo? ¿Por qué no coges si te pidas? ¿Por qué no coges si te pidas? Damos una explicación, hay muchas dudas entre tú y yo Me he quedado con la culpa y con los planes de los dos Y ya son más de las tres, y se aceran del colchón Si me tiro pa' buscar, tú se me encoge el corazón ¿Dónde vas tú, voy yo? ¿Dónde voy yo? ¿Vas tú? ¿Cómo puede ser que en un año no te hayas visto en el club? Tú verde la sé yo, mi verdad sabes tú Eres mi libertad, un verano andaluz Gitana Te busco el día, te busco la noche, te busco en mi cama Voy a desnudarte y ahora que te beso matamos las ganas De lo que me impone más es dudar si tú me amas Gitana Gitana Te busco el día, te busco el día, te busco el día Te busco el día, te busco el día, te busco el día Voy a desnudarte y ahora que te beso matamos las ganas De lo que me impone más el día, te busco el día Gitana Te busco el día, te busco el día, te busco el día Gracias por ver el video.